Vitamin Water Marca de diseñador, es muy importante estar en la mejor plataforma de moda del país y Mercedes Benz Fashion Week sin duda lo es. La verdad es que nos encanta estar aquí, nos consideramos un artículo de moda, aparte de ser una bebida funcional, somos un lindo accesorio que te gusta traer en la mano. La verdad es que nos consideramos un artículo de moda, aparte de ser una bebida funcional, somos un artículo de moda, aparte de ser una bebida funcional, somos un artículo de moda. La verdad es que nos consideramos un artículo de moda, aparte de ser una bebida funcional, somos un artículo de moda, aparte de ser una bebida funcional, somos un artículo de moda. Let's sort it out down on the floor Just take my hand, girl I wanna love you more and more When you're dancing, time expires Moving closer, getting higher When you're dancing, you can't realize Feel your heartbeat, feel it increase When you're dancing, time expires Moving closer